La verdad muy fructífera teniendo en cuenta que vinieron gente de todos los claustros, muchos estudiantes, cosa que es muy importante porque tenemos que bancar esta lucha de los docentes, que no solo de los docentes, sino que de la comunidad educativa en general y de la sociedad de Río Cuartense, porque sin universidad pública esta ciudad se cae, teniendo en cuenta que los principales negocios es el inmobiliario comercial y la soja, la soja no va a venir a bancar, bancamos entre todos el resto. Coméntanos, siempre se habla cuando hay paro de la cuestión estudiantil que se pierden horas de clases, cuál es el análisis que haces o la opinión que tenés en cuanto a esta medida de fuerza que por ahí se va a tardar en cierto sentido por ese argumento. Claro, totalmente. A ver, la posición de que no tenemos clases, que no nos toman exámenes por una lucha puntual de los docentes es una mentira, es una mentira teniendo en cuenta que si a los docentes no se les paga, no tenemos presupuesto para la universidad, ¿qué clases vamos a tener? O sea, corre riesgo la universidad en su integralidad y no solo en los exámenes o la clase, o sea, desde las ciencias sociales ya de por sí recibimos generalmente poco presupuesto, ¿qué calidad estamos pretendiendo si ni siquiera a los docentes se les paga?